Y aquí en esta en mi tierra, cada tarde desde luego que nos encanta descubrir nuevos lugares y muy curiosos y hoy desde luego que podemos decir que vamos a añadir uno nuevo a la lista. Está catalogado como punto de interés geológico, ya se deja ver incluso desde lejos y van a entender enseguida por qué. En la localidad de Pozuelo de Aragón, muy cerquita de su núcleo urbano, junto al barranco Huecha Seca, se encuentra un curioso fenómeno llamado el géiser de Pozuelo. Este pozo artesiano fue sondeado en el año 1988 por la DGA y con el fin de valorar e identificar todos los acuíferos de Aragón y saber todas sus cualidades y sus beneficios, con el fin de mejorar riegos o incluso crear otros nuevos. Desde que se hizo el sondeo, que tiene una profundidad de 325 metros, no ha dejado de salir el agua por sí sola, alcanza un chorro de agua exterior de 3 metros y tiene una temperatura de 27 grados y medio. En invierno es muy chocante, pues porque como hace mucho frío, crea un vaho que entonces es muy chocante y es un escenario más bonito si cabe. La verdad que llevamos unos años que está siendo como más atractivo este sitio, pero sí que es verdad, con más fuerza este año, pues porque la gente se ha podido mover menos a otras comunidades y tal. Luego hay sitios en la zona que también han hecho así proyectos y van muchos turistas a verlo y entonces yo creo que nuestro sitio aún no ha creado más interés. Les sorprende pues por el montículo que hace tipo volcán, todas esas piedras que se han creado rojizas, entonces pues sí que choca y muchos vienen hasta varias veces, vamos, entonces. Además con otra particularidad que relaja el agua, el sonido del agua, nos relaja mucho y es un sitio pues muy cómodo para estar. Bueno, pues debido a que las aguas se consideran termales, hemos querido ir un poco más allá y el ayuntamiento ha solicitado un laboratorio, un análisis como más concreto, a ver si puede tener algún beneficio para la salud. Vamos en buena línea, el viento va un poco a nuestro favor porque nos han adelantado que tenemos unas características físico-químicas muy positivas. Nuestra ilusión sería poder compaginar el interés turístico que tiene con que las propiedades del agua sean un éxito para poder llevarlas a cabo para un beneficio medicinal. Entonces ya pues sería como muy completo nuestro proyecto.